Pasé casi toda la mañana soñando despierto en la trascienda, conjurando imágenes de Bea. Dibujaba su piel desnuda bajo mis manos y quería saborear de nuevo saliento a pan dulce. Me sorprendía recordando con precisión ortográfica los pliegues de su cuerpo, el brillo de mi saliva en sus labios y en aquella línea de bello rubio casi transparente que le descendía por el vientre y a la que mi amigo Fermín en sus improvisadas conferencias sobre logística carnal se refería como el caminito de Férez. Consulté el reloj por enésima vez y comprobé con horror que todavía faltaban varias horas hasta que pudiese ver y tocar de nuevo a Bea. Probé ordenar los recibos del mes, pero el sonido de los fajos de papel me recordaba el roce de la ropa interior deslizándose por las caderas y los muslos pálidos de doña Beatriz Aguilar, hermana de mi íntimo amigo de la infancia. —Daniel, ¿estás en las nubes? ¿Te preocupa algo? —Es Fermín —preguntó mi padre. Asentía, avergonzado. Mi mejor amigo se había dejado varias costillas por salvarme la piel unas horas antes y mi primer pensamiento era por el cierre de un sujetador. Hablando del César, al ser la vista de ella estaba, Fermín Romero de Torres, gen y figura, vistiendo su mejor traje con aquella planta de caliqueño retorcido que entraba por la puerta con sonrisa triunfal y un clave de fresco en la solapa. —¿Pero qué hace usted aquí, infeliz? ¿No tenía usted que guardar reposo? —El reposo se guarda solo. Yo soy hombre de acción, y si yo no estoy aquí, ustedes no venden un catecismo. Desoyendo los consejos del doctor, Fermín venía decidido de reintegrarse en su puesto. Lucía una teza amarillenta y picaba de moretones, cogeaba de mala manera y se movía como un muñeco roto. —Usted se va ahora mismo a la cama, Fermín, por el amor de Dios, dijo mi padre al rizado. —Ni hablar. Las estadísticas lo demuestran. Más gente muere en la cama que en la trinchera. Todas nuestras protestas cayeron en saco roto. A poco mi padre cedió, porque algo en la mirada del pobre Fermín sugería que aunque le doliese los huesos hasta el alma, más le dolía la perspectiva de estar solo en su habitación de la pensión. —Bueno, pero si le veo levantar cualquier cosa que no sea un lápiz, me va a oír. —A sus órdenes, dijo Fermín. Tiene usted mi palabra de que yo hoy no levanto ni sospecha. Ni corto ni perezo, eso Fermín procedió a calzarse su bata azul y se armó con un trapo y una botella de alcohol con los que se instale un tras el mostrador, con la intención de dejar como nuevas las tapas y el lomo de los quince ejemplares usados que nos habían llegado aquella mañana de un título muy buscado. El sombrero de tres picos, historia de la benemérita en versos alejandrinos, por el bachiller Fulgence Capón, autor jovencísimo conservado por la crítica de todo el país. Mientras se entregaba a su tarea, Fermín iba lanzando miradas furtivas guiñando un ojo como el propio real de abrillo cojuelo. —Tiene usted las orejas rojas como pimientos, Daniel. —Será de oírle decir majadorías, contesté. —O de la calentura que lleva usted encima, cuando se ve con la fábula. Eso no es asunto suyo. —¡Qué mal le veo! —¡Llevite al picante! Mire que es un vasodilatador mortífero. —¡Váyase a la mierda! Dije. Como venía siendo a costumbre, tuvimos una tarde entre lente miserable. Un comprador calado de gris desde la gabardina a la voz, entró a preguntar si teníamos algún libro de zorrilla. Comencé de que se trataba de una crónica en torno a las aventuras de una fuerza de cortedad en el Madrid de los Asturias. Mi padre no supo qué decirle, pero Fermín se le rescate, como he ido por una vez. —Se confunde usted, caballero. Zorrilla es un dramaturgo. A lo mejor le interesa a usted el don Juan. Trae mucho lío de faldas y además el protagonista se lía con a una monja. —Me lo llevo. Atardecía ya cuando el metro me dejó en pie de la avenida Tibidabo. La silueta del tranvío azul se adivinaba entre los plebes de la nublina violácea, alejándose. Decidí no esperar a su regreso e hice el camino a pie mientras anochecía. Al rato vi iluminar la silueta del ángel de bruma. Extraje la llave que me había dado Bea y procedí a abrir la portafela recortada sobre la verja. Me adentré en la fin que dejé la puerta casi ajustada, aparentemente cerrada, pero preparada para franquear el paso a Bea. Había llegado con antelación deliberadamente. Sabía que Bea tardaría por lo menos media hora o 45 minutos en llegar. Quería sentir a solas la presencia de la casa, explorarla antes de que Bea llegase y le hiciese suya. Me tuve un instante a contemplar la fuente y la mano del ángel ascendiendo desde las aguas ceñidas de escarlata. El dedo índice, acusador, parecía afilado como un puñal. Me aproximé al bro del estanque. El rostro tallado se miraba ni alma temblaba bajo la superficie. Al sentir la escalinata que conducía a la entrada, la puerta principal estaba entornada unos centímetros. Sentí una punzada de inquietud pues creía haberla cerrada al salir de allí la otra noche. Examiné el cerrojo que no parecía forzado y supuse que había olvidado cerrarla. La empujé con suave hacia el interior y sentí el aliento de la casa acariciándome la cara. Un vallido de madera quemada y humedad y a flores muertas. Extraje la cajetilla de fósforos que me había procurado antes de salir de la librería y me rodillé a encender la primera de las velas que había dejado. Una burbuja de color cobre prendió mis manos y desvoló los contornos danzantes de muros tramados de lágrimas de humedad, techos caídos y puertas esbercijadas. Me adelanté hasta la siguiente vela y la prendí. Lentamente, casi siguiendo un ritual, recorrí el rostro de velas que había dejado Bea y las encendí una a una. Conjurando un halo de luz ámbar que flotaba en el aire, como una talaraña atrapada entre mantos de negrura impenetrable. El recorrido terminó junto a la chimenea de la hiloteca, junto a las mantas que seguían al suelo, manchadas de ceniza. Me senté allí enfrentado al resto de la sala. Había esperado silencio, pero la casa respiraba mil ruidos. Crujidos en la madera, el roce del viento en las tejas del techo, mil repiqueteos entre los muros, bajo el suelo, desplazándose tras las paredes. Debían de haber transcurrido casi treinta minutos cuando advertí que el frío y la pendumbra empezaban a adormecerme. Me incorporé y empecé a recorrer la sala para entrar en calor. Apenas quedaban los restos del tronco de la chimenea y supuse que para cuando llegase Bea, la temperatura en el interior del caserón habría descendido lo suficiente como para inspirar un momento de pureza y castidad y borrar todos los espejismos favoritos que había logrado durante días. Habiendo encontrado un propósito práctico y de menos vuelo poético que la contemplación de las runas del tiempo, tomé una de las velas y me dispuse a explorar el caserón en busca de material combustible con el que hacer habitable la sala y aquel par de mantas que ahora tiritaban frente a la chimenea, ajenas a las cálidas memorias que yo conservaba de ellas. Mis opciones de literatura victoriana me sugerían que lo más razonable era iniciar la búsqueda por el sótano, donde a buen seguro debían de haber estado ubicadas las cocinas y una formidaria carbonera. Con esta idea en mente tardé casi cinco minutos en localizar una puerta oscalinata que me condujiese al sótano. Elegí un portón de madera labrada en el extremo de un corredor. Parecía una pieza de banistería exquisita, con relieves en forma de ángeles y lenzos y una gran cruz en el centro. El cierre descansaba en el centro del portón, bajo la cruz. Traté de forzarlos en éxito. El mecanismo estaba probablemente trabado o sencillamente perdido de óxido. El único modo de vencer aquella puerta sería forzarla con una palanca o derribarla a chazos, alternativas que descarté rápidamente. Examiné aquel portón a la luz de las velas, pensando que inspiraba más la imagen de un sarcófago que de una puerta. Le pregunté qué se escondería al otro lado. Un vistazo más detenido de los ángeles labrados sobre la puerta me robó las ganas de averiguar el meneje de aquel lugar. Estaba por existir de mi búsqueda de un camino de acceso al sótano, cuando casi por casualidad di como una pequeña portazuela en el otro extremo del corredor, que tomé en principio por un armario de escobones y cubos. Probé el pomo que fue al instante. Al otro lado se adivinaba una escalera que descendía en picada hacia una balsa de oscuridad. Un intenso dor a tierra mojada me bofeteó. En la presencia de aquel heredor, tan extrañamente familiar y con la mirada caída en el pozo de oscuridad al frente, me asaltó una imagen que conservaba desde la infancia, enterrada entre cortinas de temor. Una tarde de lluvia en la ladera este del cementerio de Montjuic, mirando al mar entre los bosques de mausoleos imposibles. Un bosque de cruces y lápidas talladas, con rostros de calaveras y niños sin labios, ni mirada, que de a muerte. Las siluetas de una veintena de adultos que sólo conseguía recorrer como trajes negros entrapados de lluvia. Y la mano de mi padre sosteniendo la mía con demasiada fuerza, como si así quisiera callar sus lágrimas, mientras las palabras huecas de un sacerdote caían en aquella fosa de mármol, en la que tres enterradores sin rostro empujaban un sarcófago gris por el que resbalaba el aguacero, como acera fundida, y en el que yo creía oír la voz de mi madre, llamándome, suplicándome que la liberase de aquella prisión de piedra y negrura. Mientras yo sólo acertaba a temblar y murmurar sin voz a mi padre que no me apretase tanto la mano, que me estaba haciendo daño, y aquel olor a tierra fresca, tierra de ceniza y de lluvia, lo devoraba todo. Olor a muerte, vacío. Abrí los ojos y extendí los perlaños casi ciegas, pues la claridad de la vela apenas conseguía robarle unos centímetros a la oscuridad. Al llegar abajo sostuve la vela en alto y mírame alrededor. No descubrí cocina o balacina repleta de maderos secos. Ante mí se abría un pasillo angosto que iba a morir a una sala en forma de semicírculo en la que se alzaba una silueta con el rostro surcado de lágrimas, lágrimas de sangre y dos ojos negros y sin fondo, con los brazos desplegados como alas y una serpiente de púas brotándole en las sienes. Siento una bala de frío que me apuñalaba a la nuca. En algún momento recobrí la serenidad y comprendí que estaba contemplando el efigio de un cristo tallado en madera sobre un muro de la capilla. Me adelanté unos metros y vislumbré una estampa espectral. Una docena de torsos femeninos y asnudos se apilaba en un rincón de la antigua capilla. Avertí que les faltaban los brazos y la cabeza y que se sostenían sobre un trípode. Cada uno de ellos tenía la forma claramente diferenciada y no me costó adivinar el contorno de mujeres de diversas edades y constituciones. Sobre el vientre se leían unas palabras trazadas al carbón. Isabel, Eugenia, Penélope. Por una vez mis lecturas victorinas salieron al rescate y comprendí que aquella visión era la ruina de una práctica ya en el suso, un eco de tiempos en que las familias acaudarladas disponían de maniquís creados a la mía de los miembros de la familia para la confección de vestidos y ajuares. Pese a la mirada severa y amenazadora del Cristo no pude resistir la tentación de alargar la mano y rozar el talla del torso que lleva el nombre de Pérez de la Paldalla. Me pareció entonces escuchar pasos en el piso superior. Pensé que Bea ya había llegado y que estaría recorriendo el casero embuscándome. Dejé la capilla con alivio y me dirigí de nuevo hacia la escalera. Estaba por ascender cuando al vértico en el extremo opuesto del corredor se distinguió una caldera y una instalación de calefacción en aparente buen estado que resultaba incongruente con el resto del sótano. Recordé que Bea había comentado que la compañía inmobiliaria que había tratado de venderle para la cetalaya durante años había realizado algunas obras de mejora con la intención de traer compradores potenciales en éxito. La próxima examina del ingenio como detenimiento y comprobé que se trataba de un sistema de rodadores alimentado por una pequeña caldera. A mis pies se encontraba varios cubos con carbón, piezas de madera prensada y unas latas que supuse debían ser de queroseno. Abrió la compuerta de la caldera y disfruté el interior. Todo parecía en orden. La perspectiva de conseguir que aquel armato este funcionase tras tantos años se me antajó desesperada, pero ya no me impidió proceder a llenar la caldera de pedazos de carbón y madera y raciarlos con un buen baño de queroseno. Mientras lo hacía me parecía percibir un crujido de la madera vieja y por un instante volví la vista atrás. Me invadió la visión de pues ensangrentadas esclavándose de los maderos y enfrentándola a penumbra. De mi ver emerger a tan solo unos pasos de mí la figura de aquel santo Cristo que acudía a mi encuentro, blendiendo una sonrisa loguna. Al contacto de la vela la caldera prendió con una llamarada que arrancó un estruendo metálico. Cerré la compuerta y me retiró unos pasos, cada vez menos seguro de la soledad de mis propósitos. La caldera parecía tirar con cierta dificultad y decidí regresar a la planta baja para comprobar si la acción tenía alguna consecuencia práctica. Ascendí la escala y regresé a la gran sala me esperando encontrar a Bea, pero no había rastro de ella. Supuse que había pasado Bea casi una hora desde que había llegado, y mis temores de que el objeto de mis durios deseos nunca se presentase, cobraron visos de dolorosa verosimilitud. Para matar el inquietud decidí proseguir con mis proezas de la pista y partí a la búsqueda de redadores que confirmasen que mi resurrección de la caldera había sido un éxito. Todos los que encontré demostraron resistirse a mis anhelos, helados como témpanos, todos y excepto uno. En una pequeña habitación de no más de 4 por 5 metros cuadrados, un cuarto de baño, que se puso ubicado justo encima de la caldera, se percibió en la cierta calidez. Y arrodillé y comprobé con alegria que las baldosas del suelo estaban tibias. Fue así como Bea me encontró, e incuclía sobre el suelo palpando las baldosas de un baño como un imbécil con la sonrisa gobalicona de las no flautistas tampada en la cara. Al volver la vista atrás y tratar de reconstruir los sucesos de aquella noche en el Parágrafo de Tallayo, la única excusa que se me ocurre para justificar mi comportamiento es alegar que a los 18 años, a falta de su utilidad y mayor experiencia, un viejo lavabo puede hacer las veces de paraíso. Me bastaron un par de minutos para persuadir a Bea de que tomásemos las mantas del salón y nos enzorrásemos en aquella diminuta habitación con la sola compañía de dos velas y unos apliques de baño de museo. El argumento principal, climatológico, hizo mella rápidamente en Bea, al que en el calorcillo que emanaba de aquellas baldosas disuabía de los primeros temores de que mi disparatada dimensión fuera a prenderle fuego al caserón. Luego, en la penumbra rojiza de las velas, mientras la desnudaba con dedos temblorosos, ella se sonreía, buscándome la mirada y demostrándome que entonces, y siempre, cualquier cosa que se me pudiera ocurrir, a ella se le habría ocurrido ya antes. La recuerdo sentada, la espalda contra la puerta cerrada de aquel cuarto, los brazos caídos a los lados, las palmas de las manos abiertas hacia mí. Recuerdo cómo mantenía el rostro erguido, desafiante, mientras la acariciaba la garganta con la llama de los dedos. Recuerdo cómo tomé mis manos y las puso sobre sus pechos, y cómo le temblaba la mirada y los labios cuando tomé sus pezones entre los dedos y los pellezqué embobado, cómo se deshizo hacia el suelo mientras buscaba su vientre con los labios, y los muslos blancos me recibían. ¿Habías hecho esto antes, Daniel? En sueños, dije. ¿En serio? No, ¿y tú? No, ¿ni siquiera con cara a Barceló? Reí, probablemente de mí mismo. ¿Qué sabes tú del cara a Barceló? Pregunté. Nada. Pues yo menos, dije. No me lo creo. Me incliné sobre ella y la miré a los ojos. Nunca había hecho esto con nadie. Bea sonrió, se me escapó la mano entre sus muslos y me balancé en búsqueda de sus labios, convencido ya de que el canibalismo era la encarnación suprema de la sabiduría. Daniel, dijo Bea con un hilo de voz. ¿Qué? La respuesta nunca llegó a sus labios. Subitamente una lengua de aire frío silbó bajo la puerta, y en aquel segundo interminable, antes de que el viento apagase las velas, nuestras miradas encontraron y sentimos que la ilusión de aquel momento se hacía añicos. Nos bastó un instante para saber que había alguien al otro lado de la puerta. Vi el miedo dibujándose en el rostro de Bea, y un segundo después nos ocurrió la oscuridad. El golpe sobre la puerta vino después. Brutal. Como si un puño de acero hubiese martillado contra la puerta, casi arrancándola de los goznes. Sentí el cuerpo de Bea soltando en la oscuridad, y la rodé con mis brazos. Nos retiramos hacia el interior del cuarto justo antes de que el segundo golpe cayese sobre la puerta, lanzándola con tremenda fuerza contra la pared. Bea gritó y se encogió contra mí. Por un instante suele atingir a ver la tiniebla azul, que reptaba desde el corredor, y las serpientes de una de las velas extinguidas, ascendiendo en espiral. El marco de la puerta dibujaba fauces de sombra, y creí ver una silbeta angulosa que se perfilaba en el lombro de la oscuridad. Me asomé al corredor temiendo, quizá deseando encontrar solo a un extraño, un vagabundo que se hubiese aventurado en un casero hondo en ruinas, en busca de refugio en una noche desapacible. Pero no había nadie allí. Apenas las lenguas de azul que exhalaban las ventanas. Acurrucada en un rincón del cuarto temblando, Bea susurró mi nombre. No hay nadie, dije. Quizá ha sido un golpe de viento. El viento no va a ponientazos en las puertas, Daniel. Vayámonos. Regresé al cuarto y recogí nuestra ropa. Te den vístete. Vamos a echar un vistazo. Mejor nos vamos ya, dijo Bea. Enseguida. Solo quiero asegurarme de una cosa. Nos vestimos a prisa y a ciegas. En cuestión de segundos pudimos ver nuestro aliento dibujándose en el aire. Recogí una de las velas del suelo y la encendí de nuevo. Una corriente de aire frío se deslizaba por la casa como si alguien hubiese abierto puertas y ventanas. ¿Ves? Es el viento. Bea se limita a negar en silencio. Nos dirigimos de vuelta a la sala protegiendo la llama con las manos. Bea me seguía de cerca casi sin respirar. Estamos buscando, Daniel. Solo es un minuto, dije. No, vayámonos ya. De acuerdo. Nos volvimos para encaminarnos hacia la salida. Fue entonces cuando lo advertí. El portón de madera labrada en el extremo de un corredor que había intentado abrir una o dos horas antes, sin conseguirlo, estaba entornado. ¿Qué pasa? Preguntó Bea. Espérame aquí, dije. Daniel, por favor. Me adentré en el corredor sosteniendo la vela que temblaba en el aliento frío del viento. Bea suspiró y me siguió regañadientes. Me detuve frente al portón. Se alivinaban peldaños de mármol descendiendo hacia la negrura. Me adentré en la escalinata. Bea, petrificada, sostenía la vela en el umbral. Por favor, Daniel, vámonos ya. Descendí peldaño a peldaño hasta el fondo de la escalinata. El halo espectral de la vela en lo alto arañaba el contorno de una sala rectangular, de paraís de piedra desnuda, cubiertas de crucifijos. El frío que reinaba en aquella distancia cortaba la respiración. Al frente se adivinaba una losa de mármol, y sobre ella, alivinados uno junto al otro, me pareció reconocer dos objetos similares de diferente tamaño, blancos. Reflejaba en el temblor de la vela con más intensidad que el resto de la sala, e imaginé que se trataba de madera esmaltada. Di un paso más al frente, y solo entonces lo comprendí. Los dos objetos eran dos ataúdes blancos, uno de ellos apenas medía tres palmos. Sentí un baile de frío en la nuca. Era el sarcófago de un niño. Estaba en una cripta. Sin darme cuenta de lo que estaba haciendo, me aproximé a la losa de mármol hasta que me encontré en suficiente distancia como para poder agarrar la mano y tocarla. Advertí entonces que sobre los dos ataúdes había labrado su nombre y una cruz. El polvo, un manto de cenizas, la somascaraba. Puse la mano sobre uno de ellos, el de mayor tamaño, lentamente, casi en trance, sin apartarme a pensar en lo que hacía. Barrí las cenizas que cubrieron la tapa del ataúd. Apenas podía leerse en la tiniebla rojiza de las velas. Vení la peldalla. 1902-1919. Me quedé paralizado. Algo o alguien se estaba desplazando desde la oscuridad. Sentí que el aire frío se deslizaba sobre mi piel y solo entonces retrocedí unos pasos. Fuera de aquí. Murmuró una voz desde las sombras. La reconocí al instante. La incubert, la voz del diablo. Me lancé esclaras arriba y una vez gané la planta baja, hacía vela del brazo y la rostra toda prisa hacia la salida. Habíamos perdido la vela y corríamos a ciegas. Bea asustada no comprendía mi súbita alarma. No había visto nada. No había oído nada. No me detuvo a darle explicaciones. Esperaba en cualquier momento que algo saltase de las sombras y no cerrase el paso. Pero la puerta principal nos esperaba al final del corredor, los resquicios proyectando un rectángulo de luz. Está cerrada, musito Bea. Palpé mis bolsillos buscando la llave. Volví la vista atrás una fracción de segundo y tuve la certeza de que dos puntos brillantes avanzaban lentamente hacia nosotros, desde el fondo del corredor. Ojos. Mis dedos dieron con la llave. La introdujé desesperadamente en la cerradura. Abrí y empujé a Bea al estelar con brusquedad. Bea debió de leer el temor de mi voz porque se apresuró hacia la verja a través del jardín y no se detuvo hasta que nos encontramos los dos en aliento y cubiertos de sudor frío en la acera de la avenida de Tibidabo. ¿Qué ha pasado ahí abajo, Daniel? ¿Había alguien? No. ¿Estás pálido? Soy pálido. Anda, vamos. ¿Y la llave? La había dejado dentro, encajada en la cerradura. No sentí deseos de regresar a por ella. Creo que la he perdido al salir. Ya la buscaremos otro día. Nos alejamos de la avenida con paso ligero. Cruzamos hasta la otra acera y no aflojamos el paso hasta que nos encontramos a un centenar de metros del caserón y su silueta apenas adivinó de la noche. Descubrí entonces que todavía tenía la mano enmanchada de cenizas y di gracias por el manto de sombra de la noche que ocultaba Bea las lágrimas de terror que me reservaban por las mejillas. Anduvimos calle Valmes abajo hasta la plaza Núñez de Arce, donde encontramos un tafio solitario. Descendimos por Valmes hasta el Consejo de Ciento, casi sin mediar palabra. Bea me tomó la mano y un par de veces la descubrí observándome con mi dada vidriosa, impenetrable. Me incliné a besarla, pero no se paró los labios. ¿Cuándo volveré a verte? Pregunté. Te llamaré mañana pasado. Dijo. ¿Lo prometes? Bea sintió. Puedes llamar a casa o a la librería. Es el mismo número. ¿Lo tienes, verdad? Bea sintió de nuevo. Le pedí al conductor que se detuviese un momento en la esquina de Montaner y de votación. Me ofrecí a acompañar a Bea hasta su portal, pero ella se negó y se alejó sin dejarme besarla de nuevo, ni siquiera rozarle la mano. Echó a correr y la vi partir desde el taxi. Las luces del piso de los águilares estaban encendidas y pude ver claramente a mi amigo Tomás observándome desde la ventana de esa habitación, en la que habíamos pasado tantas tardes juntos charlando jugando a la ajedrez. Le saludé con la mano, forzando una sonrisa que probablemente no podía ver. No me devolví el saludo. Su silueta permaneció inmóvil, pegada al cristal, contemplándome fríamente. Unos segundos más tarde se retiró y las ventanas oscurecieron. Estaba esperándolos, pensé.